Bueno, vamos a seguir analizando la economía y para eso lo hemos llamado a nuestro gran amigo Cristian Buteler. ¿Cómo estás Cristian? Laura Ojeda y la audiencia te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Laura? Gracias por llamar. No, por favor, a vos por atendernos siempre. A ver, ¿podemos poner un poquito de luz de todas estas decisiones que está tomando Economía? ¿Son buenas o son malas, Cristian? Tenemos que hablar decisión por decisión para mirarlas, porque no todas son iguales. Decime de cuál querés hablar primero. A ver, vamos a hablar de las definiciones del Banco Central de hoy. Tasa de política monetaria se pasa a pases pasivos y baja la tasa de interés de los plazos fijos. ¿Qué significa esto para la gente? Bueno, vamos a hacerlo didáctico y rápido por los tiempos. El objetivo del gobierno es bajar la inflación, ¿sí? Vos tenés dentro de las principales causas de inflación la emisión de dinero. Las LELIC, ¿sí? Es una emisión de dinero, son intereses que paga el Banco Central todos los meses, que por ejemplo en octubre pagó dos billones de pesos de intereses. O sea, dos billones de millones de pesos de intereses. O sea, sin hacer nada, crecía esa cantidad de dinero. Ahora bien, para bajar eso, lo que está haciendo es desarmando las LELIC, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Las LELIC son la contraparte de los depósitos, de los plazos fijos. Entonces, también tienes que tocar los plazos fijos. Y la realidad es que no hay una forma no traumática de desarmar eso. La forma que eligió el gobierno fue, mirá, yo bajo la tasa de interés de los plazos fijos, de esa manera también voy a bajar la tasa de interés que pago por las LELIC, quizá no son más LELIC, van a pasar a hacer pases. Con una inflación que este mes va a ser del 30 a 40%, yo le voy a pagar a los plazos fijos un 9%. Lo que estoy haciendo, los estoy licuando. Estoy licuando fuertemente los ahorros de la gente. Esa es la forma en que este gobierno va a intentar resolver el problema de la LELIC, con una licuación. ¿Esto significa que todos vamos a ser más pobres muy rápidamente, Cristian? Esto significa que todos aquellos que tienen plazo fijo en pesos van a perder capacidad de compra muy rápidamente, salvo que se pasen al plazo fijo UBA. ¿Por qué? Porque el plazo fijo UBA ajusta por inflación. Tienes algunas diferencias. Por ejemplo, que es a 90 días el plazo mínimo. Pero bueno, a los 90 días vos vas a poder cobrar toda la inflación que hubo más un 1% anual de tasa de interés. Entonces, de esa manera estarías resguardando tu dinero. Es decir, el gobierno pretende que vos te pases al UBA si resolvés tener pesos. Ahora, ¿no existe el riesgo de que haya un giro hacia la dolarización de las carteras de inversión? Sí, existe un gran riesgo. ¿Por qué? Porque la gente generalmente es reacia a tener los plazos fijos a más de 30 días. ¿Por qué? Por la inestabilidad. ¿Por qué no sabe si va a necesitar el dinero? Porque generalmente le gusta hacerlo a 30 días y lo hace a 30 días. Entonces, ese tipo de ahorrista inversor normalmente define entre dólares o plazo fijo. ¿No? Entonces, a veces se pasa a dólares, a veces se pasa a plazo fijo, de acuerdo a las necesidades y demás. Entonces, vos acá tienes un gran riesgo que esa gente, esa ahorrista vea que perdería muy fuerte el poder adquisitivo de sus pesos y decía, mirá, si voy a perder, me paso a dólares que tarde o temprano el dólar siempre termina recuperando, no así el peso. Entonces, ahí, ¿qué es lo que veríamos? Veríamos que esta paz cambiaria que estamos viendo estos días, donde bajó muchísimo la brecha y demás, se termine y vuelva a empezar a subir los dólares. ¿Esto quiere decir que va a pasar mañana? No, no quiere decir que sea mañana, porque los plazos fijos no vencen todos mañana. Va a ir y lo entiende y la gente se va a ir enterando de todo esto con el tiempo, digamos. No todos están mirando todos los días cuáles son las normas que emite el Banco Central. Pero bueno, es un gran riesgo que se te vayan a dólares o peor sería que esa gente diga, no, mirá, dólares está también bajo o está calmo, no me quiero ir a dólares, porque las cosas también están subiendo en dólares, me compro mercadería. O sea, voy y compro todo lo que no sea perecedero, compro carne que puedo frisar, compro lata de atún, compro mercadería. Entonces, ahí lo que tienes es un incremento en la velocidad del dinero, o sea, empieza a moverse mucho más rápido el dinero, y eso es inflación también. Claro. El aumento de la velocidad del dinero es inflación. Entonces, los riesgos son que se me vaya de vuelta el dólar, se vuelva a escapar el dólar, o que esta medida termine impulsando aún más fuerte la inflación quizá de por sí es elevadísima. Y entonces, en el medio, ¿qué tiene que hacer o qué debería hacer el gobierno? Porque, a ver, pienso, para dar un ejemplo concreto que todos ya los más grandes, o lo que le hemos comentado también a nuestros hijos, es, a ver, la convertibilidad fue un buen instrumento en un momento para frenar justamente la inflación, ¿no? Pero, se debería haber salido de esa convertibilidad de una forma más, digamos, más amigable, ¿no? Ir buscando una estrategia, ¿no? Es que lo que hoy te sirve para resolver una situación te sirve dentro de un tiempito. Es decir, ¿cuánto puede durar estas herramientas, el efecto de estas herramientas, y hacia dónde hay que ir para tener una estabilización segura de la economía, no a algo, son parches, ¿no?, que se van determinando por el momento. Mirá, como te decía antes, ¿viste?, no hay resolución no traumática para el tema de las delictas intentar estabilizar la economía. Acá, o sea, el gobierno va a insistir por este camino, este es el programa que eligió el gobierno, el gobierno le hizo un programa de subir el dólar mucho para después estabilizarlo con ese estable impacto del 2%, subir impuestos, ¿sí?, sube ganancias, ingresos, perdón, ganancias, retenciones, impuestos a la importación, impuestos a los bienes personales, quiere subir, bajar algo también del gasto, y provocar una fuerte recesión. Y que todo ese combo, ¿sí?, logre contener los precios y bajar la inflación de acá a unos meses. El tema es que, bueno, veremos si el programa llega a buen término, si se soporta socialmente, porque vos estás arrancando esto con un 40% de pobres, ¿no? O sea, estás arrancando una base complicada. Y, en el mientras tanto, bueno, el ahorrista tiene que decir, bueno, ¿cómo me protejo yo? Y la forma que tenés para protegerte, vos tenés algunos instrumentos en el mercado financiero, bonos que te ajustan por ser y demás, pero sabemos que el perfil de inversor es distinto, del depositante en un plazo fijo a alguien que invierte en bonos y acciones, ¿no? O sea, generalmente, mucha gente le escapa a invertir en bonos y acciones, y él dice, ya te digo, en dólares o plazo fijo. Entonces, en ese caso, para ese tipo de ahorrista, yo le diría, mirá, algo en dólares y el resto en un plazo fijo uva, ¿no? Para poder tener la cobertura contra lo que pueda llegar a subir la inflación. Y, como te decía, dividir las aguas. Y esperar que, bueno, que realmente esto termine de estabilizarse, que tenga éxito el gobierno, en el mientras tanto uno perder lo menos posible o sea, que no sea el costo que lo pague uno con sus ahorros, y si, bueno, si se estabiliza, después podremos volver a tener una economía más normal y volver a hacer un plazo fijo, volver a hacer otro tipo de ahorros. Pero, bueno, en el mes, el problema acá es el mientras tanto, ¿no? El mientras se juega, estos tres, cuatro meses próximos, el gobierno en la posibilidad de que el programa llegue a buen término, ¿no? Por supuesto. Te pregunto, vista la situación actual, vos decís, bueno, se ha logrado cierta estabilidad en el dólar. ¿Está bajo hoy el dólar? El dólar está caro. El dólar oficial de 820 pesos es caro. El dólar blue es caro. Eso no hay ninguna duda. El dólar oficial tendría que haber ido mucho más abajo, 650, 600, 650 pesos. Bueno, eso no te permitía hacer ese caudio en el 2%, pero tampoco hubiese sido tan fuerte el shock inflacionario que estamos recibiendo. El problema es que no sabemos cómo sigue esto, ¿no? O sea, hoy con la foto de hoy, el dólar está caro. Ahora, esto es una película, ¿no? Donde todos los actores siguen interactuando diariamente y lo que hoy parece caro, mañana puede ser barato. Es más, vos imagínate, si vos tenés un dólar de 800 o de 1.000 pesos, ¿no? Para hacer un número redondo, el dólar libre a 1.000 pesos. Si ese dólar se mantiene durante dos meses en el torno de los 1.000 pesos con una inflación de 30, 40% el primer mes, 20, 25% el segundo mes, ya deja de ser barato. Claro. Porque los precios siguieron subiendo. Entonces vos mantuviste ese dólar, pero los precios siguieron subiendo. Entonces hoy es barato este precio. Pero la realidad es que con una inflación tan fuerte, rápidamente, perdón, hoy es caro este precio. Hoy es caro, sí. Pero con una inflación que se mueve tan rápidamente, dentro de dos meses puede ser un precio súper barato. Claro. ¿Vos pensás que se va a lograr estabilizar la inflación pasado el primer trimestre? Porque realmente se está hablando, ¿no?, de un diciembre complicado, de un enero difícil, un febrero también difícil. ¿Puede haber cierto aire en el segundo trimestre del año próximo? Si se logra, o sea, yo le doy a este plan un 30% de probabilidad de éxito, ¿sí? Porque me parece que va a ser muy difícil desde lo social poder soportar este ajuste, ¿no? Vos estás ajustando fuertemente los planes sociales, también, no dando el aumento, ¿no? O sea, dejándolos, congelándolos, estás haciendo un ajuste real muy fuerte. O sea, en meses, volvemos a lo mismo, donde vas a tener 30, 40% de inflación, que no vas a modificar los planes sociales, es un ajuste, en términos reales, muy fuerte. Entonces, yo tengo mi preocupación de cuál va a ser la reacción social, cómo se va a comportar la calle, qué tan dura va a ser la calle, que puedan, digamos, mantenerse firmes en sus decisiones. Entonces, yo le doy a este plan un 30% de probabilidades de poder continuar y de mantenerse. Si lo continúa y lo mantiene, eso creo que sí. Para el segundo semestre, vos vas a tener la inflación en un dígito nuevamente, seguro, probablemente, abajo del 5% mensual, ya para el segundo semestre, y la economía podría empezar a rebotar. Pero estamos lejísimos. La verdad, y 30% me parece bajo. No sé si soy demasiado poco pesimista, pero me parece bastante bajo. No, no, para diciembre yo veo la inflación entre 30 y 40. No, no, un 30% de posibilidad de éxito del plan. Ah, 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 ah. Bueno, está bien, pues por eso, o sea, yo capaz estoy un poquito más optimista en ese sentido, pero igual, 30% es un, es un, no es un valor alto, ¿no? O sea, yo, digamos, yo lo veo que es complicado sostener, ya te digo, sobre todo por la reacción social que va a traer una fuerte recesión. Recordemos que recesión es caída de la actividad, caída de la actividad implica mayor desempleo, ¿sí? Claro. Y vuelvo a lo mismo, en este contexto, en un contexto de alta inflación, en un contexto de 40% de pobres, no es fácil de sostener, realmente no es fácil de sostener. Cristian, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. No, por favor, eso a ustedes dedicamos las noticias. Gracias. Cristian Buteler, asesor financiero aquí en Mix Económico. Gracias. 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 Gracias.